muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a un episodio de knack nos quedamos aquí en el cañón y vamos a ver qué tenemos que hacer a ver a ver a ver vale al cuadrado disparamos el cañón y al triángulo embestimos madre 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 vale 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 eso rojo vale por ahora vamos a cogerlo todo con el l1 vale con el l1 le ponemos un escudo vale vamos a utilizar la embestida utilizamos la embestida para ir aunque sea avanzando madre mía vale se cubre venga seguimos perfecto esto es fácil esto es simplemente ir hacia delante sin más y ya está vale vamos a uff vale vale lo embestimos no si vamos a recoger todas ahí yo me quiero salir vale me voy a salir porque no 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 salimos porque yo quiero coger ahí que hay otro cofre vale ese es el rubí y solo es rubí así que lo utilizamos reliquia rubí y nos vamos a subir y madre mía vale eso está listo vamos a seguir avanzando por aquí delante vale vale ya hay minas pero vamos a intentar ir por la derecha vale derribamos todo eso se abre el camino se abre el camino vale vamos a utilizar la embestida porque me da a mi que nos podemos quedar ahí pillados vale vamos a salir no 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 salimos y se abre y nos metemos de nuevo vale vale por ahí no hay nada y parece que por aquí tampoco vamos a salirnos vale nos salimos del tanque nos apoyamos en el tanque subimos nos hacemos de nuevo grande recogemos muchas piezas para seguir haciéndolo más grande y vamos a vale ha sido un combate bastante asequible y fácil vale cuando no ponen esto tan fácil es que ahora viene un bicho grande vale 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 ya tenemos un punto de habilidad ya vamos necesitando dos madre vamos vamos rápido venga vamos vamos por los superpoderes atacamos a tu casa a tu casa inspeccionamos esto por si hubiera algún lugar para meternos vale no lo hay y nos vamos vale se golpea fácil se busca de nuevo a ver si hay algún sitio vamos a buscar nada y ahora aquí viene ya la pelea épica ¿no? vamos a ver vale vale ahí parece que hay vale vamos a salirnos vamos a utilizar esto y nos vamos a meter de nuevo utilizamos las vecinas lo reventamos vale listo ahí arriba están los compis abrimos el camino y vamos a mirar y vamos a mirar que no podemos subir de ninguna de las maneras no podemos así que ahora con cuidado vale vale con el e1 nos podemos cubrir pero bueno ahora mismo está siendo bastante asequible y no necesitamos por ahora cubrirnos y vamos a mostrar y si vamos a ir osaptar hay muchísima gente avanzamos y ahora nos damos la vuelta, porque se nos está yendo un poco de las manos, vamos a ver eso está listo, vamos a destruirlo todo por si no fuera necesario aquí hay un hippie, vale, lo matamos a todos vale, aquí hay uno, hay 10.000 vale, metimos y ahora el último toque, no, esquiva, vale vamos a cargarnos el cañón y creo que nos vamos a tener que ir por ahí a la derecha vale, sí, subimos por aquí, seguro y ahí hay algo, puede que haya algo no, no hay nada venga, pues nos vamos para arriba seguimos creciendo, seguimos haciendo grandes porque lo vamos a necesitar vale, simplemente con el círculo, con el golpe fuerte al círculo se soluciona mira, listo, y este también, crochetazo final y lo revienta vale, el despertar ahora mismo ni me ubicaba, no sabía ni dónde estaba el personaje vale, hemos acabado bastante rápido la primera parte se están empezando a mover y tiene pinta también de que se acerca el final del episodio vale, ahí hay otro cofre sí, vamos tenemos esa pieza, no la tenemos vale, 2 de 5, 2 de 4 vale, vamos a coger esta que parece la más extraña o por lo menos la que no se repetía de la que necesitábamos menos un escáner y vamos a seguir avanzando por la izquierda venga, nos hacemos grandes vale, ahora mismo vale, no veía por dónde había que entrar a ver si lo que iba a coger amarillo no servía para nada vale, eso ya, exterminados ahí hay una cosita que me viene bien la cogemos nos vamos por aquí reventamos a este y al otro le hacemos el poder vale, si se está moviendo quizás por ahí podamos subir vamos a subir por la izquierda me hago pequeño y tenemos aquí la entrada y no sé qué hay que hacer vamos a subir vale, y así nos podemos hacer de nuevo grande vale, nada por detrás cogemos eso que no viene bien el poder amarillo bueno, ahora vendrá algún puzzle y un par de peleitas toma uff me ha pegado una buena una buena piña vale, no esquiva hola, buenos días esquiva señor no esquiva en fin, este es el mismo problema que llevo comentando desde el gameplay número 1 no esquiva esquiva señor gracias no pasa nada, no esquiva venga sin pisas vamos a quedarnos primero a los pequeñitos vale, nos vamos, va a pegar tres golpes al tercero nos acercamos y le endiñamos y hacemos el combo no esperamos que vale, tiene otra vez el poder lo va a tirar otra vez tres veces vale, listo venga venga, seguimos subiendo hay varias cosas que yo hubiera mejorado del juego como el tema de las esquivas es decir, mientras golpea y esquiva no 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 lo hace bien y bueno ya no vamos a hacer nada la verdad es que el juego está chulísimo pero el tema de las esquivas no por ejemplo para mí no está bien conseguido no me gusta mucho y lo que me gusta mucho o lo que tampoco me gusta mucho es el tema de la el tema de la cámara que no puedas mover tú la cámara a tu antojo no, se va a romper y nos vamos a quedar ahí peleando seguro vale venga, aquí igual cuando cuando corremos ocurre lo mismo corremos hacia atrás y no y no lo vemos con la cámara venga, rápido, antes de que nos rompa hacemos grandes y nos vamos pero ¿de dónde nos vamos? por aquí o por el lateral izquierdo vamos por el lateral izquierdo y no nos vamos por el lateral izquierdo vamos por el lateral izquierdo rápido antes de que nos rompe lo tire nos vamos ahora por donde nos vamos por aquí por la izquierda ¡Oh! ¿Qué ha pasado, loco? ¿Hola? Madre mía, no nos da tiempo ni a respirar Es que no hemos visto nada, vamos súper rápido No podemos ir Es que vamos, vamos súper rápido Vamos, es que ya te digo, no Es que no entiendo por qué íbamos súper rápido Pero bueno, parece que ha Ha cogido Parece que ha cogido ahí una mini perla Vale Por aquí Por aquí también Vamos a hacernos aquí grandes Seguimos cogiendo cosas Y ahora, ¿qué pasa? Mira Su pecho Es hora de la venganza Bien ¿Cómo nos acercamos a ese titán? ¿Dónde estás? Te pillé Vamos a ver Vamos a estudiar ¿Qué hay que hacer aquí? No seas tímido Vale Vamos a Vamos a Vamos a esperar a ver si se agacha Vale Vale Efectivamente Cuando sube Seguimos al escondido Y ahora seguimos yéndonos por la izquierda En cuanto se agacha Vale Pues no Hay que hacerlo así Pero Pero parece que no ha salido Vamos a ponernos ahí escondidos Ah, vale Es que antes ha hecho una mago Vale Ahora entiendo Ahora entiendo por qué nos ha visto A ver si se agacha de nuevo Ahora sí No, no hemos pillado Vale Miramos todo Seguimos avanzando Lo tendremos que seguir haciendo grande Para ahora Luchar contra el seguro Vale Está listo Y este Casi que también Vale Nos vamos Nos enganchamos la cuerda Bajamos Y ahora tiene toda la pinta Que nos vamos a enfrentar ya Al enemigo Quedadse prisa Vamos Más rápido no podemos ir La verdad Pero Tenemos que conseguir Alcanzar ese punto Deber Vale Vamos a ver Si por aquí arriba Ahí hay Vale Aquí también hay Seguimos subiendo A ver si por arriba Lo podemos Reventar Aunque yo creo que no va a ser La pelea pelea Sino va a ser La típica pelea De combos De pulsar la X Triángulo y tal ¿Sabes? Entonces vamos a seguir Por aquí arriba Vale Ahora viene la pelea de combos Seguro Vale Efectivamente La X La X Madre mía Vaya estacada Vale R1 Y nos metemos dentro Y ahora la liamos Con estos dos Te pegamos a uno Vale Los dos Perfecto Solucionado Gracias Gracias a todos Vuestro trabajo Ha salvado Muchas vidas Hoy Estoy muy orgulloso De ti Yaba Gracias Sander Pero No creo que estemos Más cerca De detener a Gundakar Si Estamos como al principio No creas Cuando empezamos Ver a Nak machacando robots Será más divertido Si Estoy pensando Aquí despertaron Por primera vez En nuestra excursión Después despertaron En el valle Cerca de aquí Y aquí es donde hemos luchado Hoy con ellos Esos lugares Forman una especie De línea Exacto Despiertan en orden Según la distancia Al centro de control Cerca Lejos Más lejos Pero eso Colocaría el centro De control En el océano Es un viaje Muy largo Solo para seguir Una corazonada No estoy seguro Por una vez Estoy de acuerdo Con Sander Es una teoría Muy interesante Lucas Pero debemos Centrarnos En pistas Más fiables Me pregunto Skyner Sabes que siempre Te apoyo Lucas Pero un centro De control Situado En el océano No parece lógico Es raro De mí Que ni el tío Le he hecho cuenta La verdad Ahora saldrá La pava Ah no También Sé que no es Una gran pista Pero tengo Un presentimiento ¿Sabes? Y Quién sabe Que a lo mejor Acierto No sería La primera vez Que pasará ¿Sabes qué? Tienes razón Al menos Mi idea Se merece Que la comprobemos Mira Va a correr Bueno Era lógico Que ella iba a apoyar La idea De De viajar A ese punto Menos El tío Pero bueno Nos vamos Los tres ¿Aún nada? No Nada Pero sé Que está Por aquí Puedo sentirlo ¿Te dejas Guiar siempre Por tus Sentimientos? Pues claro ¿Tú no? Creo Que ahora sí Es solo Una nube ¿Estás seguro? Tienes razón Echemos un vistazo Bueno Pues ahí Tiene pinta De que va a empezar El próximo capítulo El centro de control Una isla Una isla Con una torre Eso es Una torre gigante De metal Una siempre por detrada Abriendo su equipaje Sander Sander estaba sorprendido De que lo hayamos encontrado Y solo he necesitado Tres intentos Cuatro Pero quien lleva la cuenta Ahora A encontrar Un tajar Ea Perfecto Pues vamos a dejarlo aquí Chavales Nos quedamos en los exploradores De la isla En el capítulo 8 Ya queda poquito Para terminar Así que nada Espero que os esté gustando Dadle a like Compartir Y suscribiros Y todas esas cositas Nos veremos en el próximo vídeo Y hasta la próxima Hasta la próxima